Hola a todos, bienvenidos, yo soy Elu y el día de hoy vamos a preparar esta torta con un relleno delicioso. Podemos decir que es un estilo a la tarta de ricota, pero con una base de torta y además con tropezones de dulce de leche y trocitos de duraznos, que les aseguro le queda increíble, pero si no te gustan, no pasa nada, podes omitirlos. Y vamos a comenzar con el relleno, en un bowl ponemos la ricota, el queso crema, los huevos, la esencia de vainilla, el azúcar, ralladura de un limón y maicena y ahora a batir Si usan una ricota que es muy magra, como la mía, les puede pasar que les queden algunos grumitos. Les recomiendo procesar la mezcla para que quede más homogénea, si no pueden usar la mini pimer o de entrada lo que pueden hacer. Lo que vamos a hacer es tamizar la ricota para que no se formen estos grumitos Una vez nos quede una mezcla homogénea, le agregamos parte de los trocitos de durazno. Dejamos un poquitín para ponerle luego por arriba Mezclamos y reservamos en la heladera por un momento Mientras vamos a hacer la mezcla de la torta Comenzamos colocando los huevos y el azúcar Y vamos a batir por dos o tres minutos hasta ver que la mezcla se blanquea Le agregamos el yogur Lo ideal es que sea natural o también puede ser griego Pero pueden agregarle el que tengan en casa en este momento Si no tienen uno de estos dos La esencia de vainilla Integramos Y también incorporamos el aceite Una vez integrados, agregamos la harina Que antes vamos a mezclar con el polvo de hornear Y la vamos a incorporar con la espátula con movimientos envolventes Y aprovecho este momentito para pedirles que me dejen un me gusta Si les está gustando el video Y también me encantaría saber desde donde me están viendo Pueden dejármelo en un comentario Volcamos la mezcla en el molde Al que le vamos a colocar papel para hornear en el fondo Emparejamos Y en cucharadas vamos a ir agregando el relleno que habíamos guardado en la heladera Primero una parte Después ponemos unas cucharaditas de dulce de leche Tapamos con otro poco del relleno Ponemos otras cucharaditas de dulce de leche Las últimas Y por arriba ponemos lo último que nos quedó del relleno Terminamos esparciendo los trocitos que teníamos que guardamos de durazno Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados De 40 a 50 minutos Dejamos enfriar a temperatura ambiente Y después llevamos a la heladera por mínimo una hora Y podemos terminar espolvoreándole un poquito de azúcar impalpable Y listo amigos a disfrutarla La verdad es que me encantó Creo que es una buena opción para no hacer la típica tarta de ricota Si te gustó tu like me ayudaría muchísimo Y te invito a suscribirte Es gratis y vas a saber cada vez que suba una nueva receta Solo apretando el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse Y activando la campanita Vas a recibir las notificaciones para saber cada vez que suba una nueva Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!